Hoy que apenas se empieza a vivir de mi mente, el olvido de decirte ¿Para qué quieres pasarme? Si no tienes nada que decirte, retengo al gusto y a tu voz ¿Para qué quieres pasarme? ¿Para qué quieres que te pueda importar en mi vida si sabes que te importo? Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo doy Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor y yo no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo doy Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué quieres pasarme? ¡Gracias!